Buenas tardes, bienvenidos a otro encuentro más de En torno a una mesa a miradas diversas. Hoy con un panel de expertas, el que teníamos muchas ganas de poder transmitiros y contaros. Hoy vamos a hablar del trabajo en el museo con grupos de mujeres, grupos de determinadas entidades que nos han solicitado venir como grupos de mujeres y a veces, en la medida que hemos podido también, hacer un trabajo desde una perspectiva de género. Hoy tenemos con nosotros a Natividad Hernández Claverie. Buenas tardes. Buenas tardes. Preséntate tú, Nati. Pues yo soy Natividad Hernández Claverie, soy psicóloga clínica y trabajo ya desde hace 20 años. Tengo el honor y el gusto y el placer de venir representando a la Comisión para Investigación de Malos Tratos Amorables que es una asociación que nos dedicamos a erradicar la violencia hacia las mujeres de todo tipo, violencia física, psicológica, sexual, ambiental, económica y así como cualquier derecho que denigre a la mujer y de alguna manera le anule su capacidad como ser humano. Alberto le conozco ya hace años, ojalá lo hubiera conocido hace muchos más y ojalá nos hagamos viejos juntos colaborando en este tema porque de alguna manera ha sido para las mujeres, ha sido un antes y un después el trabajar para el Museo Thyssen en cuanto a su autoestima. Si de alguna manera podemos decir a qué me dedico, pues a que las mujeres recuperen su autoestima. Y en ese sentido el Thyssen ha colaborado muchísimo y le doy las gracias por ello y siempre contará conmigo. Bueno, nosotros estamos encantados y ha sido un aprendizaje mutuo y siempre hemos aprendido de vosotras como profesionales y de las mujeres que han participado en las actividades y que hemos podido acompañar en la medida de lo posible. Desde luego las puertas siempre han estado abiertas y las experiencias siempre han sido, ahora hablaremos de ellas, magníficas. Tenemos también a Belén Pizarro. Buenas tardes Belén. Buenas tardes. Cuéntanos un poco. Pues cuento un poquito. Sí, bueno yo soy Belén, soy psicóloga de la Fundación Atenea, del programa Apoyarte. Es un programa que justo ahora está cerrando, también por la coyuntura social. Bueno, pues estas consecuencias socioeconómicas también de la pandemia afectan a todos los niveles y también a las entidades sociales. Y bueno, hasta ahora sí que, bueno, vengo en representación yo creo que de las mujeres, de todas las mujeres que han venido pasando y participando y haciendo Apoyarte posible. Bueno, sobre todo con la participación a través de los talleres de arte contigo Alberto y luego con todo ese motor y toda esa fuerza que han generado los talleres con Alberto, las visitas al TIS en toda esta nueva mirada prendida que, no sé, mirada de las mujeres hacia sí mismas, hacia las relaciones, hacia ellas mismas en el mundo. Y todas estas visitas han generado un motor increíble a la hora de llevar esto al espacio físico de Apoyarte y poder ellas realizar de manera participativa o liderando otro tipo de actividades. Y bueno, pues no sé, algo más. Bueno, las visitas en presencial con vosotras siempre han sido estupendas, pero durante la pandemia, ahora hablaremos más de ello, empezamos un programa semanal que era Repensando mitos a través de la mitología en el arte, un programa que, bueno, fue muy interesante porque nos dio la opción y la oportunidad de tener una continuidad en el trabajo y de trabajar más en profundidad y de conocernos, aún no estando presentes, que era la paradoja, de conocernos más de lo que nos habíamos podido conocer a través de las colaboraciones más puntuales por los calendarios, a través de las visitas, ¿no? Algo que ha sido muy cercano. Para, bueno, para Apoyarte y para las Mujeres ha sido fundamental porque en el momento de la pandemia, bueno, nosotras trabajamos especialmente en el barrio de Carabanchel y muchas de las mujeres que llegan, bueno, pues, y que hacen parte de Apoyarte, hay mucha diversidad de las situaciones, ¿no? En las que están, pero sí que es verdad que la falta de apoyos, de vínculos, la falta de pertenencias, me refiero a mujeres que están viviendo solas, que han vivido rupturas de pareja, que viven separadas de las familias, entonces la pandemia ha incidido especialmente, ¿no? Entonces, vivir un confinamiento cuando está todo este campo vital recortado, pues, entrar de repente con la posibilidad de tener un espacio de encuentro en el que, bueno, que es periódico, ¿no? Que además es un espacio seguro, que además motiva lo suficiente como para romper toda la brecha digital que traemos, el miedo a participar a través de las redes, ¿no? O de, bueno, del WhatsApp, nosotros utilizamos el Hangus, ¿no? Romper toda esta brecha digital y encontrarnos periódicamente todas las semanas, pues ha sido, yo creo que, yo creo que una de las partes del suelo seguro que han podido encontrar para seguir sosteniendo la dureza de las semanas y la incertidumbre a la que nos hemos estado enfrentando con todos los miedos, ¿no? Que es un espacio de compartir, sobre todo, de una manera muy, a veces más directa y otras más transversal, todas estas angustias que todavía estamos sosteniendo, ¿no? Bueno, especialmente contento de que estés con nosotras hoy compartiendo y, bueno, luego, si quieres, hablamos con alguna de las participantes porque igual sí que apoyarte podría ser un espacio, aunque ahora desaparezca, que se retome desde algún otro lugar. Tenemos también a Lola Triviño Moya, que es un orgullo y también un placer. Hemos colaborado en muchas cosas desde que nos conocimos. De hecho, fundamos hasta una asociación fuera del museo, que fue Asociación ADD, siempre en promoción de las personas con diversidad y de los perfiles inclusivos de convivencia comunitaria, ¿no? Intentando crear una sociedad de respeto y de diferencia. Una sociedad de respeto a la diferencia y de compartir conocimientos y saberes. Lola, preséntate tú, si quieres. Sí, es verdad que la asociación que creamos, bueno, todavía sigue caminando, pero hicimos cosas muy bonitas y que el objetivo fundamental era la inclusión de la diversidad a través de las distintas disciplinas del arte. Yo estaba convencida entonces, cuando comenzamos, que ya hace muchos años y cada vez estoy más convencida de que la inclusión, de la diversidad de todas las personas, se puede hacer muchísimo mejor porque es más visible, más directa y, desde luego, más agradable, pues a través de las distintas disciplinas del arte. Y, desde luego, en el Museo Thyssen encontramos el mejor de los aliados y, por supuesto, en ti, en Alberto, claro que sí. Sí, comenzamos. Yo soy Lola Treviño, como bien dice Alberto. En la actualidad soy presidenta del Observatorio de Mujer de Plena Inclusión Madrid, que trabaja con y para personas con discapacidad intelectual, pero, además, a nivel local, pues yo siempre he sido persona de apoyo de las personas con discapacidad intelectual, que es como más cómoda mi encuentro, y, fundamentalmente, de las mujeres. Entonces, bueno, es igual que es verdad que sufren las mismas discriminaciones, la misma problemática hombres y mujeres, pero en las mujeres todavía es muchísimo más cualquier situación de vulnerabilidad o de, bueno, pues eso, de desventaja, pues en las mujeres con discapacidad, y si es discapacidad intelectual, pues mucho más. Entonces, he estado siempre como persona de apoyo y así sigo. En la actualidad también soy concejala de Derechos Sociales, Sanidad y Mayores del Ayuntamiento de Móstoles, que es donde vivo, pero yo la actividad y ese título de persona de apoyo yo no quiero que me lo quite nadie, porque es como mejor me siento, como más a gusto me siento. La verdad que entonces, y hace muchos años, iniciamos un proyecto muy bonito, y Mi Sueño, Un Derecho, que has hecho antes, menciona él. Y fijaros qué importancia tiene, porque la mayoría de las chicas, de las mujeres que participaron en este proyecto, ni siquiera eran conscientes de que podían tener un sueño. Y con esta acción lo que les ayudamos es, primero, identificar que tenían un sueño, porque todas ellas tenían un sueño, claro que sí. Y juntos, juntas, aprendimos a identificar esos sueños. Y además, pues, vimos y ellas aprendieron que su sueño estaba directamente conectado con un derecho. Eran sueños tan básicos como poder tener pareja, o poder tener una independencia, o tener un trabajo, en fin. La verdad es que fue un trabajo muy bonito, que hemos seguido haciendo muchas cosas, y que, bueno, pues, que estaría maravilloso que pudiéramos seguir haciendo muchísimas cosas más. Y que hoy en día, a través del trabajo de autogestores, pero a través del trabajo de aquellos grupos de mujeres, estamos aquí y abriendo ventanas, ha desembocado en un proyecto de programación centrada en la persona que se llama Más Sueños en Más Derechos, y que, bueno, pues, que ha dado lugar a que personas como Ramona, que es una de nuestras felicidades en el presente, pueda estar haciendo sus prácticas laborales dentro del museo, que era su sueño. Entonces, aquel largo recorrido vemos que ha dado frutos, y sobre todo que ha incidido en la vida de muchas personas, y que ha sido una fuente. Entonces era Fandem, ahora es Grupo Amás. Ahora Grupo Amás, sí, pero vamos, siguen las mismas personas. Bueno, lamentablemente, alguna de las personas, de las mujeres que participaron en este primer proyecto, ya no están desafortunadamente con nosotros, pero bueno, siempre estarán presentes. Pero de verdad, que fue tan enriquecedor para todas, absolutamente para todas, o sea, para todas. Y fue un proyecto muy bonito, que además, bueno, hicimos una segunda parte, como bien sabes, en fin, y han continuado, aunque pues algunas personas nos hayamos quedado un poco en segundo plano, sin dejar de estar nunca, como he dicho antes. Lo que más me llena, el mejor título que puedo tener es Persona de Apoyo. Cosa que te honra, sí. Gracias, desde luego Alberto, gracias por facilitarnos tanto, y de verdad, por ayudar eso a reconocer que podemos tener sueños, y que además esos sueños se pueden alcanzar. Bueno, gracias a vosotras siempre, y sobre todo gracias, porque creo que esto, como en otros colectivos, en otras entidades, hemos ido comentando en otros encuentros, este es un largo camino de aprendizaje conjunto. El Museo del Área de Educación, yo mismo y mis compañeros hemos aprendido y hemos modificado nuestras prácticas gracias a ese trabajo conjunto. Por último, tenemos también a Marian López Fernández Cago. Con Marian López Fernández Cago hemos trabajado en diferentes proyectos europeos, y sobre todo con diferentes grupos de mujeres. Ella está aquí en representación también de otras arteterapeutas que han trabajado en esos proyectos, como Ana Serrano, Tania Ujena, Adriana Ewi, Andrea López Iglesias, y bueno, pues mucha más gente, Carolina del Peral, gente que forman parte de los estudios de Bellas Artes y de Arteterapia. Preséntate tú, Marian, casi mejor. Pues muchísimas gracias por invitarnos, Alberto, y bueno, hablo en representación colegiada. Creo nosotros estamos dentro de un grupo de investigación que se llama Aplicaciones del Arte para la Integración Social, Arte, Arteterapia y Educación para la Diversidad en la Facultad de Educación de la Complutense, aunque la mayoría de las personas que lo integran efectivamente venimos de Bellas Artes y nos hemos formado en Arteterapia. A mí me gusta pensar que la universidad, por un lado, forma profesionales, pero precisamente por eso tiene que estar en contacto permanente con las asociaciones y en este caso con los museos. Hacer una especie de triángulo en el que, por un lado, trabajamos en la realidad con las personas en formación y con el grupo de investigación y, por otro lado, intentamos poner en valor lo que se está haciendo en los museos y lo que se está haciendo en las asociaciones. Creo que esa es una de las obligaciones de la universidad, tanto formar como poner en valor y también medir, porque trabajamos la investigación. Mi trabajo con Alberto lleva, yo creo que tiene ya unos cuantos años y, además, hemos tenido amistades comunes muy profundas que nos han marcado, en este caso, Laura Rico, que fue una arteterapeuta que nos dejó el legado de que teníamos que seguir trabajando juntos, además. Y, como decía Alberto, hemos estado como en distintas aventuras en el proyecto DiverCity, introduciendo la diversidad en museos y ciudad y trabajamos también con el secretariado gitano, con un trabajo estupendo, entre otras cosas, gracias a Alberto, y en el que Andrea y Natalia trabajaban en el secretariado gitano y trabajábamos, digamos, en ese trabajo a tres bandas que a nosotras nos parece que enriquece a la universidad y que, en la medida de lo posible, pues nosotros también enriquecemos a los otros ámbitos. Y luego hemos estado trabajando en un proyecto, hemos estado trabajando en Madrid Salud a través de Ana Serrano y Andrea López Iglesias y luego hemos estado trabajando en un proyecto muy bonito que era de trauma y cómo los procesos creadores pueden ayudar a mejorar a las personas que han sufrido eventos traumáticos. Y una parte muy importante era toda la parte de violencia sexual y la violencia contra las mujeres y en ella Carolina y yo, Carolina Peral y yo, estuvimos trabajando, haciendo un taller en un centro de mujeres que habían sufrido violencia y que estaban con sus hijos y que fue un trabajo muy bonito en el que también estuvimos con Alberto y apoyados en ese trabajo de cómo el museo puede legitimar y puede dignificar a las personas que, como habéis dicho vosotras, que creen que el arte no les va a servir para nada y los espacios del arte, los espacios culturales les parecen absolutamente alejados y son todo lo contrario, son espacios para habitar y son espacios que les devuelven la dignidad. Ah, bueno, no voy a seguir, para que, bueno. Hoy hablamos no del trabajo con mujeres ni del trabajo de género en el museo, que tiene sus espacios propios, ha tenido sus propias exposiciones dentro del balcón, su colaboración con MAP, con mujeres artistas visuales, ha habido exposiciones como heroínas, con unas perspectivas de género, incluso programas dentro del área de educación, nosotras, donde algunas de vuestras entidades han participado y podemos mencionarlo. Pero sí que era interesante que desde diferentes colectivos hay un trabajo también con grupos de mujeres y esos grupos de mujeres muchas veces solicitan venir al museo. Fue el caso de las mujeres de Estamos aquí y Abriendo Ventanas, que fue una decisión personal de las mujeres que querían trabajar en el museo. O entidades como Comisión de Investigación de Malos Tratos a Mujeres que ya directamente dialogamos con los profesionales o el programa Apoyarte dentro de Fundación Atenea que quiso venir también para construir un proyecto de grupos de mujeres que trabajaran en el museo. Porque está, a mí, igual que el que hablabas tú, Marian, las preguntas podrían ser como el título de algún libro que es para qué el arte o por qué el arte. O también podrían ser por qué son necesarios esos grupos de mujeres. Claro, yo de todas maneras, en ese sentido, creo que el Museo Thyssen y tú, Alberto, fuisteis pioneros en tanto en cuanto las mujeres tenían un papel activo. Es decir, eran las protagonistas absolutas. Al margen del museo y al margen del arte y al margen de las obras, ellas eran las principales protagonistas. En ese sentido, claro, no tienen un papel pasivo. Donde yo voy, Alberto nos explica un cuadro y, bueno, pues es, por supuesto, muy interesante y aporta mucho. No, no. Lo que fue absolutamente rompedor es que eran ellas las auténticas protagonistas y partícipes de esto. Entonces, se les dio un papel que no están acostumbradas. Las mujeres víctimas de violencia de género que creo que, además, en el colectivo de todas mis compañeras hay violencia de género porque lo hay en todos los colectivos y no se excluye a nadie. De alguna manera, el papel que tenían ellas es el de recuperar su dignidad porque es que aquí no solo me escuchan, no solo me atienden, no solo me piden mi opinión, si además es que soy yo la que voy a hablar de los cuadros. No va a venir este señor a hablarme a mí, ¿no? En ese sentido, también, ha sido rompedor, ha sido pionero y ha sido una ruptura en el papel pasivo que tenía el que va al museo a visitar un museo y que, por supuesto, sale modificado, sale cambiado, pero no, no. Aquí sales transformado, ¿no? Yo creo que estás poniendo el foco también en una manera de trabajo, en una forma de pedagogía o de andragogía, me gustaría decir más, que es la que tenemos en todo el área, que es que las actividades y las visitas sean de tipo participativo. Y si algo se ha llevado al extremo en las líneas de educación y acción social, es que el centro del trabajo no sean las obras de arte, sino que sea la persona que participa, su propia narrativa, e incluso la cesión de rol, si es posible, que sea la persona la que disfrute ese protagonismo. Y también esa idea de la experiencia y la narración significativa. Marian siempre nos ha transmitido un concepto que es el de privilegio epistémico, y hay otro concepto también que a mí me gustaría rescatar y que creo que a Lola, que con la población con la que trabaja Lola, puede funcionar, que es el de la interseccionalidad. Privilegio epistémico en el sentido de que soy el que porta la experiencia. Desde terapia ocupacional también hablamos de que Esperidi es el que porta la experiencia y, por tanto, es el experto, el experto en su propia vida, el experto en la narración. Y ese concepto de los feminismos negros, de la interseccionalidad, sobre la discriminación, pero que al ser mujer se cruzan, cuando perteneces a otros colectivos, hay discriminaciones cruzadas. Se une, tú decías antes Lola, la discriminación... Doble o múltiple, vaya. Acumulativa, ¿no? Se acumula. Claro, múltiple discriminación, claro. Sí. En el caso del maltrato, en el caso de los colectivos de los que hablamos, son mujeres, pero además son mujeres que han recibido múltiples discriminaciones o por aporafobia o simplemente por discapacidad o por pertenecer a una comunidad como la comunidad migrante o simplemente como veíamos muchas veces con natividad en el maltrato a las mujeres que es transversal a cualquier clase social y a veces es peor porque se silencia más en clases económicas favorecidas que en otro tipo de clases sociales. No sé si alguna... A mí sí que me gustaría, tomando el concepto este de privilegio epistémico, valorar, igual que ha valorado Lola, que el modo en el que trabajáis, Alberto, es muy empoderador y además pone en valor precisamente las narrativas de las mujeres y convierte lo que se ha hablado de discriminación, doble discriminación, en triple discriminación, en triple privilegio epistémico en el sentido de que el saber que han adquirido esas mujeres precisamente porque han sufrido y han tenido que superar determinados obstáculos y han tenido que generar una serie de recursos que otras personas no se han encontrado con esos problemas, eso es algo que en el museo se ha valorado porque justamente lo que añade riqueza cultural es justamente esa riqueza que traen la experiencia de las personas. Entonces el poder darle la vuelta y entonces en vez de verlo como discriminación, verlo como una sabiduría especial de unos determinados grupos que han tenido que desplegar una serie de recursos simplemente para seguir viviendo y que eso tiene que ver con la cultura y que como decía Lola, el museo en vez de considerar los sujetos pasivos, los considera sujetos activos y nos ponemos a escucharlas, a mí me parece que eso es fundamental y es el eje y es uno de los ejes no solamente educativos sino de lo que la cultura tiene que hacer en estos momentos y que además yo creo que vosotros habéis hecho muy bien en tiempos de pandemia. Y a lo que tú preguntabas de por qué grupos de mujeres, bueno, yo creo que los grupos de mujeres son grupos que se conceden autoridad, que hablando de lo mismo que hablábamos antes y se permiten escucharse unas a otras y creo que eso es un elemento que aporta agencia y que aporta empoderamiento y bueno, y ya no digo más, pero sí que quería poner en valor todo ese trabajo que vosotros desde el TISEN lleváis haciendo y en especial tú por tu especial sensibilidad, o sea, yo no puedo no puedo no decir cómo recibes a los grupos, sean de chavales, de etnia gitana, sean de mujeres que han sido, que son vulnerables y vulneradas, ¿no? En muchísimas ocasiones y la manera en la que te abres en el museo y dices, esta es vuestra casa, esto es vuestro, ¿no? Es al revés, ¿no? No sois, en este sentido, no sois las invitadas sino que vosotros sois las dueñas de este espacio y queremos escucharos y solo con eso la manera en la que entran las personas a ese espacio cambia radicalmente. Bueno, es que en ese sentido también y rescato aquí, hoy es un día de rescatar a mucha gente que no puede estar con nosotros porque no nos da el espacio, porque físicamente ya no pueden, rescato algo que siempre dice Encarna, Encarna Lago de la red de museos de Lugo, ¿no? Somos un museo nacional y por tanto somos un ente público y como ente público somos una propiedad de la sociedad y somos un espejo, somos lo que la sociedad de alguna manera ha decidido que se debe conservar y por tanto debemos, quizá no podemos tocar, bueno, quizá no, no podemos tocar las obras pero sí podemos generar nuevas narrativas en torno a las obras y en eso creo que el feminismo también ha venido a traer nuevas lecturas igual que en su momento lo trajo el marxismo, otras corrientes de pensamiento, otras corrientes filosóficas que vienen a enriquecer y que vienen a sumar que eso es algo también que uno aprende trabajando con mujeres la horizontalidad, el trabajo en red y el trabajo colectivo y el apoyo mutuo, ¿no? Que eso es algo muy bonito y algo muy interesante que hemos visto también en el trabajo en apoyarte, en el trabajo con Atenea. Sí, sí, yo vamos, apunté estas preguntas que haces de para qué el arte y por qué en grupo, ¿no? A mí me parece, fíjate, yo cuando hablaba, le comentaba a las mujeres, ¿no? que llegaban a apoyarte, llegaban generalmente por dos vías para, una que era principalmente para buscar trabajo y otra por necesidad de una atención psicológica, de un apoyo terapéutico. Pero bueno, todo ese tipo de trabajos al final están dentro como de artefactos o dispositivos que al final las mujeres estamos solas con una profesional, ¿no? Entonces, sí que veíamos la importancia de recuperar esos espacios de relación y de ahí viene un poco también para qué en grupo, ¿no? Porque cuando hablamos por ejemplo del Museo Thyssen a muchas de las mujeres con las que trabajábamos o en general a mí también, de repente me planteo ir a un Museo Thyssen, yo no vengo de Bellas Artes, vengo más del mundo de la terapia aunque, bueno, trabajé, aprovecho a saludar a Marian que fue maestra mía en arteterapia y, pero impone, ¿no? Un museo, un Museo Thyssen impone, entonces, yo voy con menos miedos y voy en grupo, y si voy además acompañada de otras mujeres y de repente ese miedo que yo tengo, los pasos que dan mis compañeras al acercarme a un cuadro, al empezar a hablar de mí dentro del trabajo grupal, los pasos que dan mis compañeras son mis pasos también y al final se va creando un movimiento en el que yo estoy participando y no necesito hacer yo todo, yo me voy acompañando de, bueno, de los atrevimientos, de las otras compañeras, ¿no? Y de estos pequeños cambios y al final los cambios es un cambio que también se ha producido en el cambio del grupo. También porque, por eso, ¿no? Porque yo creo que a veces cuando hablamos de arte, el arte, como a las mujeres, yo creo que venimos también de, bueno, de llevar sobre las espaldas esta cosa de que muchas de las cosas que hemos hecho no están dentro de la categoría arte y de repente arte lo pensamos con mayúsculas y en el museo Thyssen, pues puede que, dice el museo Thyssen, ¿no? O vamos a hacer una visita y dices, bueno, es que eso está con mayúsculas y yo estoy un poco, me siento escrita con minúsculas, ¿no? Entonces, como yo, empiezo a contarme, empiezo a acercarme a este lugar y de repente, pues, esta manera de acercarnos, ¿no? de simplemente hablar, de construir los cuadros, hablar de las ideas que hay ahí, hablar de nosotras, presentarnos, bajar al taller y empezar a nombrar lo que estamos haciendo en el taller con las actividades que tú nos propones, esto empieza a nombrarlo como arte, ¿no? Y esto es una creación y de repente ya hay muchas cosas que ya han cambiado de lugar dentro de mí, ¿no? Y veo que las compañeras también y esto, este movimiento que traíamos del trabajo contigo, Alberto, luego lo podíamos llevar también al espacio, ¿no? Y de repente, pues, podíamos encontrarnos en espacios en una mesa redonda o medio redonda ovalada que recordaba todos estos espacios que hemos tenido históricamente las mujeres, que son espacios terapéuticos y de construcción, ¿no? En el que sentarnos unas alrededor de otras y empezar a hablar, ¿no? A través de este hacer y compartir experiencias creativas a la vez que estamos creando, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que sobre todo ha sido un, como recuperar una manera muy intuitiva y como muy humilde y muy de a poquitos de ir en grupo, de ir una misma, ir en grupo y acercarnos al arte y reconstruir esta palabra un poco, ¿no? Yo creo que ha sido la experiencia que hemos tenido especialmente en apoyarte. No sé, Nati, si nos quieres contar cómo ha sido vuestra experiencia con los grupos de niños, de jóvenes, de mujeres. Bueno, fundamentalmente yo ya sabes que mi punto débil y además donde tengo más experiencia y donde creo además que tenemos la sociedad ya una deudas con el grupo de mujeres mayores, tú lo sabes, Alberto. claro, el grupo te dejas de ser yo para ser nosotras, ¿no? Entonces, eres una parte de un todo, tú eres un brazo, tú eres una pierna y tú eres unos ojos y al final formamos un todo, ¿no? Y sin ti no soy nada, ¿no? Porque el grupo me hace, bueno, el sin ti no soy nada, quiero matizarlo entre comillas, sin mi gente también son las que de alguna manera me dan aliento y eso. En ese sentido yo quiero referirme al grupo de las mujeres mayores porque son las grandes olvidadas, porque ahora se habla mucho además de la violencia en las jóvenes y la violencia en las mujeres mayores ha sido muchísimo más fuerte, muchísimo más intensa, pero sobre todo es una generación que o la recuperamos ahora o nos arrepentiremos siempre, mientras que las jóvenes, bueno, pues se les está de alguna manera brindando un futuro y una posibilidad de recuperarse a ellas mismas, pero ¿qué hacemos con una mujer a partir de los 70 años si no le damos la oportunidad ya? En ese sentido en el museo tú sabes que se les dio la oportunidad de ser ellas, de habla, de di lo que quieras porque digas lo que digas además vas a enriquecer, ellas están acostumbradas a callar, están acostumbradas a no ser nada y aquí se le dijo que eres todo, que eres alguien, se les había negado la palabra y aquí se les ofrece. Sí que de alguna manera quiero aportar que cuando yo a las mujeres las invito y les propongo en un principio son muy reticentes a participar porque yo no tengo nada que decir, yo no, es algo que no las han enseñado, tú eres tonta, tú eres inútil, tú solo dices tonterías, y tú cállate, tú cállate y ponte y ponte a hacer tus labores que es para lo único que sirves y aquí se les se les cambian los esquemas. Como no están acostumbradas hay que hacer un gran esfuerzo en decirles ahí te vas a sentir cómoda, te vas a sentir entendida, te vas a sentir a gusto y en un principio si consigo romper esa barrera luego ya todo viene rodado porque luego lo difícil es decirle a las mujeres que bueno que hay que dar paso a otras que no solo ellas porque el cuadro es suyo parece que les pertenece parece que casi se adueñan de él pero una vez que rompemos esa barrera creo que se consiguen milagros creo que se consigue lo que la sociedad ha roto y la violencia ha roto que es el tener tu autoestima yo siempre digo que todos nacemos con autoestima solo hay que ver un niño lo que hace por intentar luchar por lo que hace por andar se va sujetando cae mil veces mil veces se levanta y al final todos hemos conseguido andar a base de caernos de darnos golpes de tener un montón de chichones conseguimos andar las mujeres también las que han sufrido violencia lo pasa que luego han venido y las han ido anulando anulando y que es lo que tenemos que hacer un esfuerzo entre todos porque responsabilidad de todos en que recuperen su autoestima y en ese sentido el mejor camino que he conocido aparte de la palabra por supuesto y aparte del apoyo es que se les abra un museo y se les ponga a su disposición y les diga esto está para ti no es algo ajeno no es algo que impone no es oh me viene grande esto es para ti elige un cuadro ese cuadro es tuyo y habla de él poseelo que hay una fusión tremenda y como te decía pues pues entonces sabes muy bien que se obra el milagro se obra el milagro yo entre las experiencias que a uno le marcan hay muchas pero de esas experiencias que no olvidas yo creo que lo recordarás recuerdo un taller con el grupo de mujeres mayores donde había una señora maravillosa que a la hora de trabajar libremente sobre un papel en blanco se quedó bloqueada no podía lloraba cosa que nos produjo mucha congoja a todos los que estábamos allí y cuando le decíamos que no pasaba nada lo que aquella mujer nos repetía una y otra vez es es que quiero pero no puedo es que quiero quiero hacer algo pero no puedo y a mí me asombró como de repente el grupo de mujeres mayores se desplegó en una contención natural en un proceso de acogida en un proceso de apoyo como de repente aquella mujer fue sostenida por todas sus compañeras y de repente tienes la sensación de que tú no estás dirigiendo nada sino que tienes el privilegio y la suerte de poder acompañar y estar presente en una escena que de manera natural te habla también de la potencia del grupo de la potencia de las personas cuando están apoyando un espacio o están apoyando también una empatía un sufrimiento y eso te hace ver también la importancia de cosas que hemos aprendido una y otra vez como es la escucha como es el tiempo como es el dar el espacio a las personas que creo que a nada que que mires al otro es algo que surge de manera natural creo que el tema se complica y aquí lanzo la pregunta Lola cuando la persona es una mujer con discapacidad o es un grupo de mujeres con discapacidad porque estamos acostumbrados a unos lenguajes y a unas maneras de transmitir la información que muchas veces deja afuera no solo a las personas con discapacidad sino a personas que puede que no hayan tenido un proceso de formación mínimo y donde el museo se convierte o se puede convertir en una herramienta tremenda de exclusión donde unos pocos pueden alcanzar el conocimiento y otros no claro así es a priori a ver el arte pues no hasta hace poco estaba la mente de la mayoría de las personas era para pues el arte solamente estaba accesible y comprensible para personas con cierta formación y bueno claro cuando nos acercamos también es verdad que el museo como tal o sea el edificio sin alma y sin sin el alma de Alberto es que o sea no es por decírtelo porque tú estés aquí y estemos conversando contigo pero hacerlo tan accesible como lo hiciste desde el principio mujeres con discapacidad intelectual que no habían tenido nunca la oportunidad de acercarse al arte ni siquiera a ningún museo en la mayoría de los casos que de repente en vez de sentirse pues agobiadas o intimidadas porque son salas enormes con arte que además ellas a priori no van a entender y hacerlo tan accesible insisto tan fácil que se sientan protagonistas y que se sientan empoderadas ese es el éxito si del museo pero de la persona que lo guía de la persona que lo explica de el alma que está ahí y de verdad que fue maravilloso y es que es así bueno es verdad también si te acuerdas acuérdate que tuvimos que hacer ese aprendizaje yo también tengo grabado como me preparé o como nos preparamos en el área aquella visita buscando sin saber porque no éramos ni expertos en estudios de género pero preparamos aquella visita buscando los espacios de las mujeres en el museo llegamos a aquella escena del nacimiento de la Virgen María donde yo había acuérdate de los comentarios acuérdate de los comentarios de alguna de ellas que hacía un hombre que hacía el médico allí en este cuadro cuando hablábamos de que los hombres no podían estar en el parto y que a uno lo habían descubierto disfrazado de mujer y le habían llevado a la hoguera y ellas casi aplaudían y decían muy bien porque ¿qué hacía allí? y entonces ahí nos dimos cuenta que algo no estábamos haciendo bien que quizá primero había que hacer un proceso de escucha y había que entender cuáles eran los niveles de información que ellas podían asimilar y creo que hay un trabajo que hoy afortunadamente cada vez es la accesibilidad física ya está por ley pero la que no está reglamentada es la accesibilidad cognitiva y bueno sé que desde las entidades públicas yo he visto los carteles que estáis haciendo también en mostres sí exactamente pretendemos que sea absolutamente una ciudad inclusiva ese es el objetivo prioritario que sea una ciudad inclusiva y accesible claro que sí para todos y todas pero es verdad que desde el museo desde insisto desde tu mano guiadora pues abrió todo un mundo de posibilidades sobre todo eso que las mujeres que participaron de este proyecto de estos proyectos se sintieron protagonistas y que podían hablar pues desde su perspectiva de aquella pintura de aquel que les cuenta que les dice que les sugiere y sobre todo que eran escuchadas que eran escuchadas y que comprobaban que las personas que escuchaban o que escuchábamos pues le daban igual importancia a su comentario que a cualquier otro entonces eso es importantísimo de verdad que sí es importantísimo luego seguimos incluso desde plena inclusión yo tengo también la suerte y el orgullo de haber estado ahí para impulsar los primeros grupos de mujeres con discapacidad intelectual que bueno que luego pues otros y otras no solamente hemos estado ahí mujeres apoyando a mujeres también como bien sabes tú pues muy buenos profesionales hombres también han estado desde el principio y siguen pues como Sergio Sergio González Aguinaga o Sergio Bernardino otros muchos que están y que bueno que lo hacen pues también como tú además porque tienen esa visión y esa 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 visión es que todos y todas somos iguales de aquel grupo me impresionó cuando contaban su experiencia especialmente la narrativa de una de las mujeres que decía que tenía cerca de treinta y tantos años y que después de estar en un curso de autogestores donde todos eran chicos se planteó que ella nunca había dormido fuera de casa sola y que de las cosas que quería hacer era dormir fuera de casa sin los padres y dormir y visitar un museo que eso fue una decisión que hicieron entre todas ¿no? y también esa idea del grupo porque igual que hablábamos en el grupo de mujeres mayores yo creo que tanto en Aquí estamos como Abriendo Ventanas que en aquel momento estaba también Allende creo que fue contigo con Sergio un caldo de cultivo maravilloso del que luego han salido cosas como a más escena que ha dado frutos como los actores de campeones o los actores de otras películas o personas como Ana que hoy en día está protagonizando es protagonista que ya sabe lo que le gustaba también o sea que eso de contar los cuadros pues era su pasión también y ahora la tenemos como protagonista del musical Dumbo y bueno pues y tantas y otras pero es verdad que empezaron a empoderarse aquí en estos proyectos tan bonitos que luego continuamos con otros pero que esto fue digamos la llave que abrió ellas ya tenían una ventana abierta porque era abriendo ventanas pero desde luego que se abrieron muchísimas más puertas y lo que me parece increíble de todo este proyecto del que hablamos en el que el museo tuvo el privilegio de participar de manera tangencial en momentos y en proyectos como Mi Sueño Un Derecho es que hoy en día aunque sean excepciones cada vez más generalizadas pero no dejan de ser tristemente cosas puntuales ha habido un movimiento de visibilización de las capacidades y los derechos de participación y de acceso a la cultura de las personas con discapacidad que es innegable hoy en día hay referentes tanto a través del cine como a través del modelaje o a través de los musicales o a través de otras artes plásticas pienso en otro colectivo que no está aquí como debajo del sombrero con artistas que están cotizándose en galerías internacionales creo que hay una presencia innegable y hay una vuelta que no hay un camino que no tiene vuelta atrás que es el de la participación de las personas con discapacidad donde los grupos de mujeres han estado al tiempo y empujando igual que los grupos de hombres y eso me parece algo significativo porque aunque ya había grupos de autodeterminación para personas con discapacidad sobre todo con hombres hasta que las mujeres no se incorporaron no hubo un avance en barrera casi un avance imparable marian me gustaría que siguiéramos andando un poco en todas estas cuestiones también y que nos plantearas porque estamos hablando de situaciones de grupos de mujeres insisto no son el trabajo de género en el museo y las mujeres sois más del 50% de la población estamos hablando del trabajo con determinados colectivos que trabajan con grupos de mujeres pero sí que me gustaría que nos hablaras desde esa perspectiva y sobre todo de la necesidad de una educación emocional a través de las artes porque lo que vemos es que no solo las mujeres como nos hablaba Natividad o como nos puede hablar Belén somos una población bastante analfabeta en lo emocional bastante dañada un tanto por ciento de la población bastante dañada en edad adulta que luego va a generar situaciones de violencia por no haber sabido manejar determinadas cuestiones y por no entender el respeto también a la diversidad qué cosas más complicadas me preguntas querido Alberto a ver yo una de las cosas que también quería añadir aparte de lo que estabais hablando antes de accesibilidad creo que hay una parte que sigue estando pendiente y que es la accesibilidad social vosotras decíais y tú Alberto también que yo por ejemplo el otro día estaba analizando un bueno un informe sobre los museos en Estados Unidos en tiempos de pandemia y una y una encuesta que habían hecho sobre que habían echado de menos durante la pandemia y solo el 9% había echado de menos los museos y curiosamente lo que más habían echado de menos era el afecto y entonces yo ponía en comparación o sea como un 95% ha echado de menos el afecto y el estar con los otros y el abrazarse y el cuidarse y ser cuidado y a la vez solo el 9% había echado de menos a los museos ¿no? problema que hace que la gente crea que los museos no son lugares de cuidado ni afecto ¿no? y unido a tu pregunta no tienen que ver con las emociones y creo que en ese sentido no por dorarte más la píldora pero es verdad creo que pocos museos como el Thyssen habéis conseguido hacer de los espacios del museo espacios de escucha espacios empáticos espacios donde surgen las emociones pero no de una manera digamos desregulada sino todo lo contrario surgen esas esas emociones y y los los facilitadores y las facilitadoras del museo unidas a las personas de las asociaciones lo que consiguen es sostener esas emociones y sostener ese relato que es un relato además de autenticidad creo que los que los cuadros que hay en el museo se renuevan cada vez que llega un grupo de mujeres y no solo de mujeres pero los los cuadros adquieren una narrativa actual gracias a alguien que los interpreta desde desde su propia experiencia y desde desde su conocimiento situado que diría Donna Haraway desde su cuerpo desde su biografía desde sus heridas pero también desde sus recursos y creo que el camino para que no haya ese 95% que necesite afectos y ese 9% que necesiten los museos creo que para que eso se una lo que tenemos que hacer es un poco seguir ese trabajo que han puesto tanto Lola como Natividad y como la otra contentulia que se me ha olvidado el nombre que es que es justamente convertir que esos espacios que nosotras en arteterapia utilizamos mucho el concepto de espacio de seguridad y de espacio potencial y creo que los museos que es cierto que precisamente por su arquitectura digamos que las personas que tienen dificultades o diversidad o vienen de otros extractos sociales se creen que no les pertenecen pero precisamente y gracias a eso que un espacio de esas características de esa cultura con mayúsculas y de ese arte con mayúsculas abra las puertas y diga este espacio es tuyo y estamos aquí para escucharte porque queremos que nuestras obras se reactualicen gracias a lo que tú ves en ellas creo que allá donde está la dificultad también puede estar la virtud y creo en ese sentido que la manera en la que vosotros trabajáis con esas sillitas que yo adoro aunque sea un poco inestable y que de repente se sientan las ocho personas y se sientan como si estuviesen al lado de una mesa camilla porque entre otras cosas un facilitador como Alberto consigue que las personas se sientan como que están alrededor de una mesa camilla y que poco a poco vayan perdiendo el miedo y vayan perdiendo la inseguridad y de repente se sientan legitimadas para hablar de una obra y que eso además se sienta escuchado creo que eso es la manera en la que lo que nosotros teorizamos desde la universidad y es que el arte lo que sirve es para sirve como elemento de vínculo con los otros que el arte se convierta en un elemento de atención de lo que yo llamo algunas veces de mirada minúscula que de repente nos centramos en una esquina y ahí empezamos a ver más y Alberto dice pero fijaos que detrás del columpio que parece que tal lo que hay es un no sé cuánto o cuando dice bueno fijaos cómo ve la gente cómo pasan los turistas que ahora ya no hay por el museo que no se paran más de 10 segundos en ver cada obra porque lo que hacen es leer la cartela fijaos de alguna manera están trabajando con estereotipos de la misma manera que con determinados grupos sociales también trabajan con estereotipos y no se paran a ver lo que hay detrás de una cara y que hay una vida y que hay una experiencia y que hay unas emociones etcétera yo todo eso que nosotros teorizamos lo veo en esas visitas que hacemos con Alberto y con todo el trabajo que hace el Thyssen y creo que ese es el camino creo que que de alguna forma se recupera la función desde mi punto de vista más humana del arte y que es la que la que hablaba Heidegger en su momento y de la que hablan los antropólogos y las antropólogas es decir el arte sirve para estar juntos el arte sirve para despedirse el arte sirve para acoger cuando viene una persona al mundo el arte sirve para despedirse y para sostener la pérdida y poder entender el dolor individual como un dolor universal y que es lo que hemos vivido durante la pandemia y lo que hemos podido sentir oyendo una música o viendo una imagen pero también sirve para reequilibrarnos y para sentir el placer de la vida el equilibrio perdido y para de alguna manera volver a tener ese equilibrio cuando estás viendo una obra que te da una especie de síndrome de Stendhal pero te da la sensación de que la vida merece la pena vivirla y sobre todo cuando se escucha lo que tú tienes que decir delante de la obra creo que si hay algo que tiene que hacer la universidad es poner en palabras esas experiencias que muchas veces Alberto yo sé que las tiene muy pensadas pero hay veces que surgen y no se sabe todo el valor que tienen y que como decíais vosotros luego sí que se ve ese valor en los grupos que justamente no se les ha escuchado o han sido borrados o simplemente no se ha creído en ellos creo que el espacio del arte es un espacio de creer de nuevo y de creer y de crear de nuevo yo esa frase que acabas de decir es algo que emplea mucho una de las profesionales que más admiro que es Ana Abad del Centro de Día Latina que desde su disciplina dice creer para crear y llegar a ser creo que hay algo recojo varias de las cosas que habéis dicho porque una de las cosas que a mí me interesa del museo es que al final las obras de arte son esos artefactos visuales en el caso del museo que lo que sostienen es el ánima y el ánimos del creador de la persona en realidad los artefactos no son más que tela y pintura y no debemos confundir la idea de valor y la idea de precio el valor y el elemento como tú hablabas surge en el momento surge en la narrativa surge en la contemplación y como decía otra de las mujeres trascendentales en mi vida en una noche gloriosa me miró después de un largo silencio y me dijo Alberto creo que yo no sé vivir sin poesía y creo que ninguno sabemos vivir sin poesía y creo que lo que hay que devolverle a la gente es esa belleza esa poesía y sobre todo hacerla consciente que esa belleza que te emociona y esa poesía que te emociona a través del arte no es más que un efecto rebote un efecto espejo de la belleza interna que tienes como ser vivo y que eso es universal y que ese efecto rebote se te puede producir en una obra de Judith Scott en una obra de arte chino en un edificio o simplemente en la contemplación de un paisaje y son espacios para mí interesantes aunque es verdad que tradicionalmente han sido espacios creados por las élites y creados por el poder de la gente que podía permitirse coleccionar y pagar a esos artistas esa belleza puesta a disposición del público debería ser una herramienta de cambio y de transformación social también una herramienta donde caben todas las narrativas y como decía nuestra siempre recordada Laura Rico de Verde sobre Morado de Rodko es una obra ecoica ecoica porque recoge las voces de todos los que la contemplan recoge las voces de todos los que la miran me gustaría Belén que nos compartieras un poco todo ese espacio porque a través de las sesiones que hicimos con Apoyarte fue un espacio donde las mujeres no solo eligieron sus propias obras sino que de repente encontraron que esas obras podían ser un trasunto o una narración transversal de sus propias existencias y de la creación de sus propias obras y a mí eso fue lo que más me conmovió de esa actividad que hicimos con Apoyarte cuando una mujer descubre que puede pasar del rol de espectadora del rol pasivo al rol activo como creadora bueno yo fíjate sobre todo es que fueron muchas cosas lo que lo que trajo la actividad online a través de la pandemia aparte de lo de la brecha digital que ya lo nombré antes y que es muy importante pero y luego quiero volver a esta idea que si se me va Alberto recuérdamela vale que voy a hacer un caminito pero mira lo que recuerdo sobre todo es que teníamos mucho miedo a por ejemplo a esta pantalla este cuadrado que al principio de la pandemia lo entendíamos como un alejamiento y de repente fue una ventana a la intimidad de cada uno de nuestros hogares entonces como de repente esto que pensábamos que nos iba a separar cada una de nosotras fue compartiendo esa intimidad de su propio espacio íntimo y de ese espacio que nombraban que bueno como como había estado un poco vaciado un poco de pues esto de los afectos los afectos al final sí que es verdad que cada una consigo mismo está en contacto con sus afectos pero sobre todo es la reacción con el exterior la relación con las otras personas también con el arte lo que nos empieza a movilizar y nos recuerda nos trae otra vez este movimiento esta vida ¿no? ¿qué ocurre? algo que también hemos para apoyarte yo creo que ha sido muy importante y que yo sobre todo he aprendido de las mujeres con las que he trabajado me lo han enseñado me han recordado que lo estabais nombrando antes ¿no? el arte tiene una parte como de artefacto la terapia también tiene una parte es un artefacto al final es algo que se construye así como un poco ad hoc y no siempre se lee como algo cercano entonces este espacio que construimos durante la pandemia fue mucho más intuitivo mucho más espontáneo pues vamos a juntarnos a hablar de de este cuadro o de un mito y a través de ahí esta cuestión de traer algo en lo que yo me puedo mirar entonces yo ya me identifico con esto y yo puedo hablar de mí de lo que me pasa a mí con esto que estoy viendo y estoy hablando de mí y de repente lo comparto y sin darme cuenta ya estoy compartiendo mi intimidad mi intimidad se enriquece y y esto ya es terapéutico esto ya empieza a ser arte porque yo empiezo a releer lo que lo que tengo delante me empiezo a releer a mí misma y además empiezo a coger fuerza como para poder hacer algo con esto hacer algo ya con las manos algo algo quizá que sea un poquito más concreto simplemente lo que os comentaba construir una narrativa y de repente con mis propias palabras lo que nombrabais de la poesía he encontrado unas frases he encontrado unos comentarios de unas compañeras que me los llevo haciendo como un eco en mi interior y que siguen resonando y yo creo que fue algo que fuimos construyendo sesión a sesión nos lo fuimos encontrando es como que luego le pudimos poner el nombre a lo mejor de terapéutico o también de arte pero fue muy intuitivo muy cercano y sobre todo protagonizado por ellas iban trayendo sus vivencias fue construido desde ahí bueno yo recuerdo con cara de sorpresa cuando les hacías ver que sus propias creaciones se asentaban en referentes plásticos y que cuando veían que había otros artistas que habían trabajado con las mismas técnicas o con los mismos lenguajes que ellas se sorprenden siempre con la idea de ah pues esto recuerdo por ejemplo el retazal o el retazal de una de las participantes cuando hablamos esto le va a gustar mucho a Marian de Sonia de Lonei de la primera manta que hizo para para su hijo y pudimos comparar ambas ¿no? o recuerdo el trabajo con los girasoles y como de repente aquellos girasoles se habían convertido en una pura metáfora poética sobre la vida de una mujer migrante que decía no es la flor más bella pero es una flor que representa la fuerza y la capacidad de enraizarte y crecer hacia arriba y descubres que la capacidad poética del ser humano la capacidad simbólica es un puro disfrute de creación ¿no? quizá y esto también lo he oído alguna vez habría que repensar los criterios de calidad ¿no? que es lo que consideramos arte o no por ahí yo creo que alguna de vosotras podría aportar mucho yo quería referente a lo que acaba de comentar Marian con respecto a que la gente solo un 9% echaba de menos los museos y hablando de ellos como un lugar ajeno es que los museos son un lugar ajeno es que es el museo el que tiene la obligación de ser cercano ¿no? yo creo que todos nosotros trabajamos con personas y sin cercanía no es posible el trabajo yo creo que el ingrediente fundamental que tenemos todos no es nuestra formación estupenda y magnífica académica sino es la cercanía y el que la persona se sienta cómoda contigo entonces es que los responsables de estos creo la pregunta es un poco para todos lo tienen los museos que son un espacio absolutamente ajeno al pueblo al pueblo sencillo y que eso estaba hecho para los grandes eruditos y los grandes expertos pero no está hecho para la gente de la calle para la gente de a pie entonces en ese sentido el Thyssen ha sido muy cercano pero echo de menos que haya otros museos que rompan ese 9% porque para mí el museo no significa más un lugar que bueno pues si voy y me hago una foto y digo que he estado en el Thyssen porque queda muy bien pero que me salgo deseando irme de compras al corte inglés en ese sentido ¿qué opináis? Yo lo decía en el mismo sentido que lo decía en la actividad quiero decir que ver eso debería hacer reflexionar a los museos es decir ¿qué es lo que sucede cuando las personas que están buscando afecto no lo encuentran? o sea son como dos sitios absolutamente antagónicos ¿no? y creo que bueno yo creo que el Thyssen también participa de todo este movimiento que está reflexionando dentro de los museos que el museo debe de pasar del discurso autorizado a un foro es decir a abrirse a los discursos de las otras y de los otros de las otras desde luego porque somos más del cincuenta y tantos por cien de la población y en general lo que encontramos en los museos es nuestra propia prescindibilidad que yo eso me he hartado mucho de decirlo ¿no? es decir cuando vas con un niño y con una niña a un museo la niña lo que ve es que las mujeres no pasan a la historia porque no hacen nada valioso ¿no? lo cual es un mensaje cuando menos poco democrático ¿no? y que además debería darle una vuelta pero en cualquier caso o sea son las mujeres son las personas con menos de clases sociales digamos no burguesas no no de ciudad ¿no? y no occidentales con lo cual creo que y que además la postura del museo debe ser de escucha o sea digamos bajar de una cierta arrogancia ¿no? de que tú ibas a los museos para que te educaran y te contaran etcétera y más bien te sentías un poco acobardada ¿no? porque aparte de tenerte que comportar de una manera muy diferente a como cuando estás en otros espacios adoptabas la postura de ignorante ¿no? y entonces venías a que te llegaran cosas ¿no? y sin embargo las experiencias que hemos visto con las mujeres en las asociaciones ha sido todo lo contrario es decir claro que nosotros nos podemos ayudar con datos que nosotros sabemos porque somos especialistas en el museo y que Alberto dice fijaos en este detalle sabéis que cuando lo pinto son cosas muy interesantes de saber pero no por eso la experiencia que tú puedes tener y las emociones que tú puedes tener y a lo que te recuerda acuérdate de aquella obra de esta chica ¿cómo se llamaba? Miriam que hablaba del retrato de Modigliani y le decía yo aquí a quien veo es a mi abuelo será una señora pero yo a quien veo es a un señor que me cuido que tal que no sé qué bueno pues eso es perfecto ¿no? y las que estábamos escuchando nos sentíamos emocionadas de que esa persona pudiese encontrar ahí bueno todo un recuerdo que por la manera en la que no era Modigliani era este sí, era Modigliani era Modigliani sí que la que lo había dibujado bueno pues le había hecho ese punctum ¿no? que le había tocado una fibra y en ese sentido creo que los museos igual que lo mismo que decía Alberto y que señala me encarna al agua etcétera son espacios públicos con un servicio público y en tanto que tienen un servicio público tienen un servicio para todos los colectivos y sobre todo para hacerles sentir personas dignas y no personas que no saben es decir que más que recoger su propia sabiduría lo que recogen es su propia ignorancia y creo que ahí hay todo un movimiento y en ese sentido yo creo que el Tizen es pionero porque es de los de los pocos que lleva a cabo este tipo de trabajos y en el que además nosotras sabemos que es verdad que es verdad porque luego lo comprobamos con los grupos de mujeres y grupos vulnerables con los que estamos trabajando y que se sienten dignificados y que luego te dicen pues yo había entrado al museo la primera vez que entré pues un guardia de seguridad me llamó la atención simplemente porque tengo aspecto de gitano y resulta que este señor me ha dejado hasta hablar delante de los de los visitantes sobre lo que yo opino de esta obra y que es para mí independientemente de los elementos que puedan venir del propio autor o de la propia autora yo creo que hay mucho trabajo yo creo que tenéis toda la razón del mundo pero sí que tengo que romper o tratar de romper una lanza en favor de mis compañeros compañeras de museos creo que hay un foro y algunas lo conocéis un foro bastante grande y una discusión interna pero creo que es la misma discusión que existe en la psiquiatría en la educación en cualquiera de las áreas que trata con personas sobre lo vertical y lo horizontal algo que se debate mucho en los feminismos esa idea de que el feminismo no es una cuestión solo de hombres y mujeres sino de sistemas de poder o de sistemas de relación y sistemas de creación frente a esas autoridades verticales esa idea de los foros de los que hablabais también de compartir yo no soy un experto pero me gusta mucho esa idea de que hay que compartir y también creo que los museos son espacios multidimensionales donde cohabitan muchas realidades el problema es que como en la perspectiva monofocal ha imperado un punto de vista que es el punto de vista académico de contenido y teórico de construcción y sobre todo dicho por los propios directores de museos y por los propios equipamientos de museos durante unas décadas la idea también del museo como espacio de consumo de grandes masas para traer dinero que pueda sostener un espacio que por sí es deficitario económicamente nadie puede engañarse los museos rara vez dan dinero y son una carga entonces hay que buscar las maneras de rentabilizarlos creo que ahí lo que no podemos equivocar es la función educativa que debe ser una función en los museos con el producto también el museo lo que no debe ser nunca es un producto y sobre todo cuando hablamos de la función social y cuando hablamos de que el museo debe ser un ágora para mí siempre ha sido un ágora yo digo en broma que hay dos ágoras contemporáneas uno los centros comerciales y otro los museos por donde debería pasar o pasa de manera natural toda la población creo que los centros comerciales tienen bastante más aceptación en ese sentido que los museos pero creo que hay un factor humano y un factor del que habláis y que resaltáis que creo que las áreas de educación están las áreas de educación no solo de mi museo sino vamos del Thyssen sino de muchos museos los que pueden tener también unas plantillas de educadores estables tienen esa función y creo que eso ya es una realidad Marian tú querías comentar algo ahí Sí pues justamente o sea yo creo que son muy pocos los museos que tienen un área de educación estable y eso hay que decirlo porque en la mayoría de los casos está subcontratado y mal pagado es decir creo que los museos entre otras cosas yo no sé por qué se une educación y difusión porque creo que son dos cosas muy diferentes creo que tiene que tener un peso mucho más grande y tiene que ser dentro del propio del propio museo digamos dentro de la filosofía del museo y creo que que ya es algo que excede a los museos yo creo que ¿cómo que le vas a pedir rentabilidad a la cultura? o sea es que quiero decir es como pedirle rentabilidad a la educación o sea pues claro que las universidades no son rentables o si son rentables quiero decir dependiendo en qué términos estamos hablando si estamos hablando en términos de adquirir sabiduría competencias etcétera por supuesto que son rentables pero no sé si económicamente y a corto plazo y los museos son rentables por supuesto pero en lo intangible no en lo tangible entonces creo que hay y creo que hay lo que hay es un error de entrada de las políticas culturales de los distintos gobiernos es decir uno no puede o una no puede usar las políticas culturales pensando que tienen que ser autosuficientes no perdona es que nosotros los seres humanos están creando cultura y esa cultura tiene que ser preservada y en la medida en la que tiene que ser preservada tiene que ser sostenida con fondos públicos igual que la educación o sea es como decir no bueno es que a ver para qué sirve la universidad si no o sea pues la cerramos o sea en qué términos estamos hablando no quiero decir es que así nos va estamos completamente de acuerdo y creo que lo hemos hablado muchas veces sobre los criterios de evaluación entre lo cuantitativo y lo cualitativo como lo cualitativo debe ser algo algo tangible porque si si transponemos esa idea de la productividad a lo humano a las personas sería como decir que hay personas que funcionan y hay unas personas que están en los parámetros de productividad y otras que no siempre me ha llamado la atención la idea de ilegal no puede haber un ser humano ilegal o una ilegalidad y hace poco reflexionábamos con Grigri y museos en un curso que hicimos sobre por qué un kiwi puede viajar por todo el planeta y una persona a mí esa idea me impactó porque una fruta o un producto puede cruzar las fronteras pero las personas no lo pueden hacer y nos vamos a enfrentar a parámetros en el futuro donde son problemas que vamos a tener que abordar de otras maneras seguramente y los museos debemos cumplir esa función de reflexión como desde espacios como TBA 21 ya están haciendo también a través de los artistas Lola me gustaría que tú nos plantearas algo en toda esta en esta discusión como lo ves lo sigo viendo como lo vi desde el principio desde luego insisto el museo abrió las puertas a muchas personas que la tenían cerrada pero que tenían cerrado que ni siquiera les escucharan en algo como tan importante es el arte el arte que solamente podía hablar del arte pues aquellas personas que tenían la suficiente formación y que bueno no era accesible a cualquiera y menos a mujeres y mujeres con discapacidad intelectual tenemos que hacerlo absolutamente accesible el museo Tissen ya lo es pero sí que es verdad que con nuestra labor la de todos cada uno desde sus ámbitos aportar ese pequeño grano de arena para que la sociedad en su conjunto sea igual de accesible y que todas las personas tengamos la misma importancia y que todas a todas las personas las escuchen porque no tiene por qué ser más importante el criterio de una persona que supuestamente tiene un estatus social y económico incluso intelectual muy elevado y solamente escucharse bien claro seguro que tiene un punto de vista muy bueno pero eso no descalifica eso no tiene por qué discriminar absolutamente a la otra persona que no tiene todas esas habilidades o esas capacidades tenemos que cada uno cada uno desde nuestros ámbitos desde luego trabajar para que esto suceda y que insisto la inclusión a través de cualquier disciplina del arte yo creo que es el camino que es es la herramienta perfecta y que pues por ahí debemos seguir recojo muchas de las ideas me da pena tener que ir cerrando ya este diálogo porque se nos ha pasado prácticamente una hora y media a mi volado no me he dado cuenta del tiempo recojo esa idea de experto esa idea de experto de esperiri de privilegio epistémico y sobre todo recojo la idea de que hay personas que tienen saberes que hay que rescatar porque los saberes de las personas que han sobrevivido son saberes que van a ser necesarios para el mundo que viene esos saberes epistémicos de una persona que ha aguantado la presión en el caso del maltrato que una persona que trae los saberes migrantes una persona que trae los saberes de las discriminaciones dobles o triples o de esas personas que han estado fuera de los márgenes lo que para mí siempre han sido es el chivato del coche es esa luz roja que te avisa de que hay una avería y son como se diría en psicología el paciente designado de una sistémica que no funciona y donde hay que poner el foco no es en esa persona que está haciendo el acto generoso y involuntario de cargar con lo que nadie querríamos cargar sino con el sistema que no está funcionando y creo que es lo que ponía sobre la mesa que los museos deben cambiar su lectura o deben cambiar su manera de trabajar abrirse y ser más flexibles y sobre todo esas ideas de acoger de dar importancia de escuchar de dar protagonismo a las personas y de ayudarles en su trabajo de empoderamiento para cerrar hoy con vosotras no me resisto a proponeros que dentro de las que son son pocas numéricamente pero son muy importantes en la colección eligiéramos una artista mujer de la colección o un cuadro que por su representación de la mujer para vosotras sea importante volvamos a dar voz o rescatemos a estas mujeres artistas o a estos cuadros Sí, Nati Sí, vale esperaba que me dieras la palabra que es un placer además poder de alguna manera esperar escuchar a los demás y que te toque hablar a ti no hablar toda la vez que es algo que está lamentablemente de moda yo elegí el cuadro de mujer en el hotel de Hopper se llama así ¿sí? Sí, sí habitación de hotel por la soledad que refleja porque ves hay una mujer con la mirada perdida está con un libro entre las manos pero no lo está yo creo que ni leyendo y por ese no saber si va o viene no saber cuál es su lugar por la soledad sobre todo por la soledad que a mí me transmite ese cuadro de una mujer sola y por supuesto tiene mucho mucha hilazón y mucha unión con una mujer que ha sufrido violencia y que se encuentra medio desnuda en su habitación y no sé no sé qué camino seguir no sé hacia dónde ir y que sola estoy esperando esperando que alguien le abra la puerta a la habitación y la invite a encontrar otro camino es un cuadro emblemático del Thyssen que me gusta muchísimo y que creo que refleja muy bien la soledad de las mujeres pues sí yo coincido plenamente desde luego con Nati plenamente desde el principio me parece eso que muestra una soledad tan grande en el caso de las mujeres con discapacidad intelectual es la situación que casi siempre se da tienen ahí tiene una maleta que no sabemos qué contiene porque es lo que les pasa generalmente a las mujeres con discapacidad intelectual alguien les dice nos vamos de viaje y no le dan más información nos vamos nos vamos de viaje dónde qué debo llevar en mi maleta qué debo llevar en mi equipaje voy a un lugar que haga frío o que haga calor o un lugar que va a asistir a alguna fiesta o me voy a la selva en fin esta es la situación la gran soledad y la falta de información es verdad que esto se va corrigiendo es verdad que se están haciendo muchísimos esfuerzos desde las distintas organizaciones y desde luego las asociaciones que han trabajado siempre con y para las personas con discapacidad se está trabajando muchísimo pero todavía es una realidad y desde luego hace muy poquitos años era una realidad muy perversa muy perversa la sigue siendo ese retrato de la mujer sentada en la cama pues eso sola sobre todo da esa imagen de soledad y de falta de información absoluta dónde puedo yo agarrarme quién va a sostener un poco mi mano mi en fin mi situación que tengo en este momento me encanta me encanta que hayáis las dos escogido esa obra de Eduard Hopper de 1931 porque no sé si alguna recordáis que la exposición heroínas que comisario Guillermo Solana estaba en la sala de inicio porque en su lectura él hablaba de una nueva Penélope pero una Penélope contemporánea que había dejado de esperar en el hogar que había cogido las maletas y como muchas de esas mujeres americanas de principios del siglo del periodo de entreguerras eran las que habían tomado un papel activo y habían pagado un precio que era el precio de perder a las familias o de alejarse de los núcleos afectivos como esa sensación de soledad de la que habláis también es el precio que hay que pagar muchas veces o representa el precio que pagan muchas mujeres y muchos hombres también por buscar una vida mejor o buscar una situación mejor un cuadro que lo hemos vivido yo creo que con todas vosotras impacta notablemente en muchas de las narrativas de las mujeres que participan en la actividad Belén no sé si tú quieres poner sobre la mesa un artista o un cuadro Sí, a mí bueno yo lo traigo sobre todo porque cada visita que hacíamos nos traía una nueva lectura y bueno dentro de cada visita había muchas lecturas y muchas sorpresas es el autorretrato de Gabriel Minter maravilloso y bueno es que es que de verdad o sea bueno mira que me trago de la emoción bueno Gabriel Minter un artista que redescubrimos que casi se la conoce o ya no pero durante mucho tiempo se la conocía por haber sido pareja de Kandinsky con una obra tremendamente potente y un autorretrato en el que es la mirada de una persona sobre sí misma donde la belleza está en su capacidad de no mentir en su capacidad de analizarse y en el orgullo de una mujer de poderse representar a sí misma también bueno es esta cosa de un autorretrato y un autorretrato además bueno yo creo que es muy importante la manera que tú lo presentabas y lo hacías llegar y nos acercábamos al cuadro y siempre primero la pregunta y tapando el letrerito que ya desvelaba muchas cosas y entonces como cada mujer como cada una de nosotras nos fuimos acercando al cuadro y viendo como un espejo viéndonos a nosotras mismas muchas cosas y todas escuchando porque además dentro del grupo también nos conocemos entre nosotras y veíamos como depositábamos en este cuadro tantas cosas personales y bueno lecturas de todo tipo yo recuerdo desde ver un hombre desde ver una mujer muy deprimida desde ver una mujer que está pues está saliendo de fiesta una mujer que acaba de estar con su pareja bueno de todo de todo ahí es como un espejo ahí puesto y además en forma de autorretrato y luego devolviéndonos a todas esta cuestión de bueno en realidad tenemos también todas aquí delante nuestro propio autorretrato de alguna manera y ver esta capacidad de también de una mujer hacer un autorretrato creo que hay un momento de madurez y de sostén de la vida y de una misma y de tu propia historia cuando una mujer es capaz de pintar un autorretrato cualquier persona y luego también conocer la historia que tú nos transmitiste de Gabriel Munter esta capacidad creativa que quizá fuera de muchos cánones de resignificarse de trascender y de bueno colocarse una manera que podrá ser cuestionada por muchas personas y que crea mucho movimiento interno para mí este cuadro es una maravilla y antes de venir aquí tuve la oportunidad de hablar con algunas recientemente hemos asistido a una campaña bastante y para todas ha sido muy muy importante entonces bueno este bueno es un regalo bueno Gabriel Munter creo que además una de las cosas que hay que rescatar es el valor la valentía de una mujer que en un momento en el que se estaba clasificando como arte degenerado el arte del jinete azul y el arte de muchos de los artistas del puente tuvo el valor de jugarse su propia vida por esconder en su casa en la Casa Roja de Murnau las obras de compañeros y las obras propias y gracias a ella le debemos que se hayan salvado muchas obras maestras de las primeras vanguardias alemanas así que creo que todos tenemos una deuda impagable con el valor de Gabriel Munter y evidentemente con su talento pictórico un caso de esas mujeres que hay que rescatar y volver a poner en la primera fila que es donde les corresponde no sé Marian yo creo que adivino quién va a ser tu elegida si yo he elegido tres trajes simultáneos de 1925 de Sonia Delone y la he elegido sobre todo por lo que ella bueno para mí es una figura casi un modelo de mujer en el sentido de que ella comparte con la gente de su generación pero desde mi punto de vista ella es auténtica cuando quiere que el arte llegue a la calle y quiere ese el momento en el que es la época de la reproductibilidad técnica y entonces una serie de artistas deciden que el arte tiene que estar en la ropa en los coches en los diseños editoriales en los teatros etcétera y yo creo que eso es lo que hemos estado pidiendo durante toda esta hora y media que el arte baje a la calle y que todas las personas puedan hacer y disfrutar del arte y esa obra que son casi como tres cuadros convertidos en ropa de mujer que además hacen que sea una mujer que está luchando por el voto que está intentando hacerse un lugar o sea es pleno en 1925 con todo lo que eso significó en un momento dado en Europa y Francia además Sonia de Lone que es una mujer emigrante que viene de Ucrania judía con un montón de problemas en la Francia más bien antisemita etcétera que es capaz de llegar a un matrimonio de conveniencia para poderse quedar en Francia es una tía súper creativa también de cabeza o sea ya tiene una idea y hace lo que sea para poder conseguir crear y aparte a mí me cada vez que leo su autobiografía su autobiografía que me fascina habla de esas bueno que se mueve además a Portugal a España a bueno a Cataluña que vuelve a Francia etcétera que es capaz de tener un estudio con 30 empleados en el que además su marido en la mayoría de los casos trabaja para ella aunque la historia luego lo cambia y lo resitúa todo para que parezca que ella está siempre por debajo de él pero es una vida fascinante y además me encanta esa fuerza vital que tiene o sea yo creo que la elijo por la fuerza vital que tiene además para solucionar de manera rápida y creativa los problemas por eso bueno un ejemplo tenemos también toda una pared de vanguardias rusas que Nati al principio habías elegido una obra en Dalsoba pero tenemos a Roza Nova Alejandra Ekster tenemos a Goncharova y luego tenemos a gente como Luis Millón Angélica Kaufman y desde luego a la maravillosa increíble Jojo Kifi también es una nómina reducida pero muy importante de mujeres que están representadas en las paredes del museo y a mí si me permitís me gustaría poner sobre la mesa a alguien que no está representado en el museo que es la que fue mujer de uno de los creadores que sí está representado la mujer de Marc Chagall la primera mujer Bela Chagall que ha sido mi último descubrimiento a través de una biografía de Bela Chagall que escribe en Nueva York en Yidis que se llama Velas Encendidas que os recomiendo porque es donde descubres que esa mujer que había estudiado filosofía que había leído sus tesinas doctorales que había sido actriz en el teatro estudio de Moscú y de San Petersburgo renuncia a una carrera al casarse es feliz durante toda su vida pero retoma al final de su vida en el año 47 creo recordar esa idea de recuperar sus memorias de infancia lo hace la lengua materna en Yidis y descubrimos una escritora magnífica que tiene entidad por sí misma entonces bueno los cuadros de Chagall que siempre valoró la convirtió en el objeto central de muchas de sus obras y admiró profundamente a su mujer la descubrimos en esa obra en Velas Encendidas y que creo que es una lectura maravillosa para rescatar también a una mujer que muchas veces quedó a la sombra de su marido que es un creador de primer orden ha sido un verdadero regalo un verdadero placer compartir esta tarde con vosotras como siempre me sabe a poco y bueno pues si queréis comentar alguna cosa para despedirnos que se repita que se repita Alberto yo sí que quiero de todas maneras acabar de una vez por todas entre esos dos bandos hombres mujeres es que las mujeres bueno rompamos ya eso que sigue separándonos y que sigue poniéndonos barreras y estamos todos en el mismo camino yo creo que la igualdad nos va a beneficiar a todos a los hombres también creo que a los primeros que no se sientan ofendidos que no se sientan apartados y que de alguna manera gracias Alberto por darnos esta posibilidad y que espero que no sea la última que tengáis una feliz navidad todos yo bueno perdonad que tomen la palabra porque me tengo que salir ya pero sobre todo bueno Alberto gracias por por darnos la oportunidad de tener voz en un espacio también bueno yo creo que para mí es un espacio precioso en todos los sentidos y y que a mí personalmente me ha marcado mucho de hecho por ejemplo con las compañeras que hemos trabajado en apoyarte la próxima quedada que tenemos es para ir al Tizen juntas a verlo porque es nuestro espacio donde mejor nos hemos encontrado en apoyarte o sea que con eso y y bueno también agradeceros a Natividad a Lola y a Marian por todo lo que habéis planteado todas las ideas he estado aquí tomando notas y aprendiendo y y muchas gracias y bueno espero de alguna manera que que podamos estar o cerca o poder seguir vuestras vuestros progresos y vuestros haceres también y os mando un besito para las navidades también Lola está silenciada ya creo que me gusta hablar bueno que mil gracias Alberto de verdad gracias a vosotras desde luego desearos que una feliz navidad de todo eso que se dice pero que el año que viene nos traiga a todos sobre todo salud a todos y a todas mucha salud y un año inclusivo inclusivo a través del arte que tenemos que empujar para que esto sea una realidad de verdad que ha sido un placer un abrazo de verdad para todas para todos y que espero que nos volvamos a encontrar si no virtualmente pues físicamente muchas gracias muchas gracias muchas gracias Alberto yo siempre que estoy contigo acabo aprendiendo y buscando un libro nuevo así que ese de Bela Chagar que yo no lo conocía nada ya he visto que lo venden en la casa del libro así que ha sido un placer un placer estar con todas Natividad Belén Lola y por supuesto Alberto me digo feliz me parece que creas un espacio siempre de creación y de reflexión del mundo muchas gracias bueno tiene un artículo maravilloso estrella de Diego sobre ese libro que también te recomiendo muy cortito ha sido un placer estar con vosotras convocaros este es el primer encuentro de la tercera entrega de ciclos de entorno a una mesa miradas diversas queríamos empezarlo con los grupos de mujeres y en la siguiente entrega tendremos educación afectivo sexual y en diversidad a través del arte un placer haber compartido con todos vosotros y nos vemos en el próximo encuentro un abrazo Alberto un abrazo un abrazo